La verdad es que es muy interesante, nunca había estado en algo así, pero se me hace desde el concepto, desde tener que potencializar, unirnos más y llegar a un punto donde ustedes saben quiénes son exactamente la gente que está necesitada y es a quien le llega esta ayuda que se da y le llega directamente. Se me hace súper bien, se me hace muy bonito. La verdad es que ojalá y se unan más, la verdad es que hay muchísima gente mucho más necesitada, que no tenemos idea a lo mejor muchas veces de cómo se vive, de una realidad que estamos un tanto alejados, pero la gente es muy agradecida y pues la gente se ve que realmente le da un beneficio para su alimentación y no solamente se da la alimentación, sino se le da una plática para que realmente se conceptualicen en lo que es una vida más sana. ¡Gracias!